Yo me convierto ahora en un animal Mente de agua, corazón de tawa Yo me vuelvo parte de todo el retamar Me vuelvo un poco más normal Muy necesario para el mundo básico Soy líquido, célula derruido Ahora soy más rápido, más intrépido Y en el ocaso me voy acercando a tu calor Cada paso que doy al oriente sufre un temblor Del río ya se escucha el rumor La madera roja en el suelo me recuerda a tu pelo Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo La cascada se transforma en velo Pa' cubrir tu cuerpo de piedras cubriéndolo de hiedra Contigo no me arredra ni la oscuridad Vamos al monte, vamos a que la lejanía nos incomunique Subamos a la meseta a ver el horizonte Vamos a que la cordillera nos desintoxique Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial Estamos hechos de madera, de pura madera Carne de monte y tierra Ah, ah La miento, ven acá, me arredra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.